El desratizador es el tercer cortometraje de los cuentos de Roald Dahl dirigida por Wes Anderson y cuenta la historia de un reportero y un mecánico que en crédulos observan las técnicas de cacería de un exterminador de ratas. Una historia que a mi gusto no aporta tanto como las primeras en cuanto a complejidad de la historia, sino más bien experimenta con su narrativa visual y jugando con las luces y una vez más con el stop motion animando a una rata. Una vez más, utiliza a Rupert Friend y a Richard Ayoadi como protagonistas y a Ralph Fiennes en un papel doble, siendo una vez más Roald Dahl así como el desratizador. Un experimento interesante, pero que siento que solo lo hizo por llenar la cuota exigida por Netflix. Sus valores de producción son de resaltarse y aunque no lo considero malo, creo que sí lo siento innecesario. Yo por eso al desratizador le pongo un 6. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció este corto y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pub. Hasta la próxima.